El presupuesto es imprescindible facilitar la participación de la ciudadanía y los diferentes agentes sociales, económicos y sindicales, porque es la fundamental y principal garantía de que los presupuestos respondan a lo que deben responder y no respondan a esos intereses de unos pocos, de unas élites económicas y empresariales. Democracia participativa no es un mero concepto, sino es una manifestación permanente que pone en cuestión también la política presupuestaria que ha padecido la ciudadanía hasta el momento y por la cual Euskal Herria Bildu apuesta firmemente.